Acá estamos viendo por la pantalla, Julián Álvarez a un pasito de llegar al Atlético Madrid. El campeón del mundo, bueno, qué sé yo, por allí. Vese que algunas declaraciones que hizo no cayeron bien, sobre todo en el PEP Guardiola, ¿cierto? Vese que el PEP le bajó el pulgar, más allá de la buena relación que tenía. Pero bueno, Julián pedía más minutos en partidos importantes, en partidos decisivos. Lógicamente lo tiene por delante al animal del gol como jalan, ¿cierto? Ese es el tema. Bueno, aparentemente hizo algún, ese tipo de declaraciones no cayeron bien. Allí en el cuerpo técnico, encabezado por el PEP Guardiola, que automáticamente, como que le bajó el pulgar. Y bueno, Julián Álvarez a un pasito de llegar al Atlético de Madrid, conducido por el Cholo Simeone. ¿No? Una transferencia que seguramente tendrá muchos millones en danza, ¿cierto? Millones de euros. Sí, vos sabés que también se está hablando de que querían un trueque por Joao Félix. Pero me parece que esto no va a ser así. Lo van a comprar, parece, a Julián Álvarez, que está atasado casi 80, 90 millones. 90 millones. Es 75 millones de euros, dice acá. A un paso del Atlético de Madrid por 75 millones de euros. Mucha plata, ¿eh? No, es un dineral. Aunque para ellos, viste, ahí en Europa manejan muchísima guita. Lo bueno para River, que recibe un porcentaje de la venta. Otra vez. ¿Cierto? Esa es la buena, la buena para River, que estará mirando con mucho interés, ¿no? Que se concrete esta transferencia, millonaria por cierto, de Julián Álvarez del Manchester City al Atlético de Madrid. También se va a un buen equipo que permanentemente está peleando, ¿no? Los primeros puestos allí en la Liga Española y también juega permanentemente la Champions, ¿eh? El Atlético de Diego Simeone. Y ya tiene algunos argentinos también en el equipo. Molina, Depol, bueno, sería el tercer campeón del mundo en el Atlético de Madrid. Me parece así. Argentino. Y Ángel Correa creo que también. Ángel Correa también, tenés razón, ¿no? Serían cuatro campeones del mundo en el equipo del Cholo Simeone Decher y el equipo europeo con más jugadores argentinos, ¿no? Campeones del mundo, hablo, ¿no? Molina, Correa, Depol y ahora Julián Álvarez, ¿cierto? En el colchonero, el Atlético de Madrid.